Crema de aguacate y pepino Pelar y trocear el pepino Dejar un poco de piel para evitar que siente mal Partir el aguacate por la mitad Extraer la pulpa con la ayuda de una cuchara y trocear En un vaso triturador meter el aguacate y el pepino Regar con el aceite, el zumo de limón, el caldo Y condimentar con sal, pimienta y comino Triturar hasta conseguir una textura ligera Lavar y cortar los rabanitos en rodajas finas Y servir la crema muy fría decorado con los rabanitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!